Jessica ha regresado para enfrentar al monstruo que casi la mató. Algunos lo llaman el tren de la muerte, para otros es simplemente la bestia. Pero para todos esos migrantes ilegales y pobres, como Jessica, es transporte gratis hacia su sueño americano. Ya se trata de lavar platos, cosechar lechugas o acarrear ladrillo. Ellos están teniendo una vida diferente, ¿sabes? Aquí, luchamos, trabajamos bajo el sol y esas cosas. Si nacen ahí, tu vida será diferente. Tienes que trabajar en la oficina, ir a una buena escuela, ir a una buena escuela, ¿sabes? Pero no creo que estamos ganando dinero o trabajo, ¿sabes? Como Elvin, muchos de los que se cuelgan del tren proceden de Centroamérica. Pasan días viajando a través de México. Su viaje empieza en Arriaga, cerca de la frontera sur de México. Desde ahí, son 3,200 kilómetros hasta Los Ángeles, 4,800 hasta Nueva York. Cientos, quizás miles, han muerto al caerse de la bestia. Algunos han quedado mutilados bajo sus ruedas. Muchos han sido asaltados, violados o secuestrados. Con sólo 19 años, Jessica Ochoa quería llegar a Virginia. Su sueño, trabajar duro y ahorrar muchísimo para comprarle una casa a su madre. Dicen que es bonito y todo eso. Dicen que se ponen a trabajar, ganan bien y todo eso. Quizás sólo terminar de hacer algunas cosas de allá de mi casa y, no sé, ayudarle un poco a mi mamá y ahí regresarme. Pero ese es el problema con los sueños. No siempre se concretan en la realidad. Esta era la casa de Jessica, una choza de latón, una mata de bananas en el patio. Para su madre, sobrevivir de día en día era un trabajo a tiempo completo. En el día, pues, prácticamente nosotros tenemos que ver por el desayuno, pues, ¿verdad? Pero a veces en el almuerzo, pues, por ser la más grande, pues, yo me limito o se limita a él para que nuestros hijos, pues, coman bien, o sea, o vayan bien a la escuela, por decirlo así. Jessica es la menor de sus tres hijos. Ese es ella en medio. Lo suyo eran los deportes. En la escuela jugó fútbol y también fue porrista. Jessica tenía que despedirse de alguien más, Kathy, su hija. Pero no pudo hacerlo. Con la Kathy no mucho porque ella solo me decía que para donde iba y todo eso. Yo decía, ella va a venir pura de la tienda. Ahora la pequeña Kathy sí entiende que su mamá está muy lejos. Dina rara vez se queja, pero tiene cáncer uterino. Pues, orándole nada más a Dios, pidiéndole que no le fuera a pasar nada a mi hija. Pues, me iban a ingresar al hospital y, pues, no sabía qué le podía pasar, oyendo tantas cosas por las noticias. Jessica se trepó al tren con tres amigos. Todo lo que tenía consigo era una muda de ropa, 200 dólares escondidos en su zapato y esta foto. Jessica cayó en los rieles. Las ruedas de acero le cortaron la pierna derecha. Cuando llegó al hospital inconsciente, había perdido casi la mitad de la sangre. Entonces, ahí fue cuando no aceptaba yo todavía de que una niña de 20 años, por cumplir mis sueños, le hubiera pasado todo eso. Y yo siempre me lo dije yo, porque yo tenía que hacerla que pasara por eso y no a mi hija. Gracias. Gracias. Gracias.